Este es nuestro debate del Dicho de Hoy. ¡Familia de Dicho! Bienvenidos a esta sección que nos encanta porque se pone bien picante. Picante, mi queridísima Bianca, el debate del Dicho. ¡Ay, qué miedo! Y el debate del día de hoy. Bueno, para empezar nos acompañan unos actorazos. Tenemos a mi Mexley preciosa. Tenemos a nuestra René queridísima. Y a Jorge Lang por acá. Ahora sí, ¿están listos? Estamos listos. Ok, el debate es por la cuestión de... ¿Es real que si uno no quiere discutir, no hay pelea? A favor, en contra. A favor. ¿A favor? Sí. A favor. No, ¿cómo? Yo también digo que en contra. No, yo estoy en contra. A ver, ¿por qué? Pues si te están discutiendo, pues evidentemente también te metes en la discusión, ¿no? Claro. No te vas a decir, ¡ay, eres un animal! No, 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 no. Por eso, te metes. Pero el dicho dice, si uno no quiere discutir, no hay pelea. Pero claro, no hay pelea. No, claro, nunca te has peleado con los que te marcan así de, señorita, tenemos una nueva tarjeta para usted, con los del teléfono, con los del banco. Ah, ya ven quien le está dando la razón. Ahí está. ¿Se has peleado? Boteo la tortilla, les digo, familia. No, bueno. Ok, si tienes un punto que yo me hizo duda. Ah, ya. Es que es lo que me gusta, Bianca. Mira, 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 yo te voy a mostrar como si uno no quiere, no discutimos. Ahí los dos no quieren. Yo no quiero tampoco, porque yo tampoco quiero. Aquí hablamos de dos, no de uno. A ver, yo les voy a poner una situación. Vas en el coche, se mete el otro coche, tú te metes sin querer, ¿no? Porque a veces nos pasa que nos equivocamos, ¿no? Nos metemos en el coche y el otro empieza. Es que tú. Él está discutiendo. Ah, sí, pero yo me lo dejo que hable y me vale gorro, ¿eh? Pero ahí está la discusión. Pero, José, ahora hay una discusión. No hay una discusión. No, ahí no. Si no quieres, no discúpes. Porque creo que discusión. Ahí sí quieres discutir y entonces... Ya, discusión es de dos personas. No estaba discutiendo y ya está discutiendo. Les digo al final de cuentas uno, ¿sabes? Ahora resuelta que sí quiere discutir. No, familia, por favor, déjenos en los comentarios si ustedes creen que una discusión es de dos o se puede uno solito. La verdad es que aquí yo creo que ya se estaban poniendo medio calientes las cosas, pero bueno. No, no, es que tú lo provocaste. No, no, es que yo creo que no. Es que todos. Ya les digo. Sí, los dos. Aquí los dos queremos discutir y por eso está. Pero ya lo metimos en la discusión. Ya lo metimos en la discusión. No, 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 no. No quiero discutir. Es que ya está. Estos dramas son los que hacen que me dé la razón. ¿Va, vieron, familia? Ya me voy.